En los años de sacerdocio que Dios me ha concedido, hay una cosa que he aprendido y que pienso que muchas personas más o menos de mi edad ya lo tenemos bastante claro. Cuando una crisis se supera, los principios, las bases, las alianzas se fortalecen. Así por ejemplo, cuando una persona, digamos un seminarista, se siente en una crisis vocacional, se siente inseguro, si logra superar esa crisis y si renueva su amor y su alianza con Cristo, su vocación en vez de estar disminuida seguramente se fortalece. Una pareja de novios o una pareja de esposos, cuando pasa también por una crisis, si de corazón logran reconciliarse, si el asunto es de reconciliarse, si la confianza renace, si el amor florece una vez más, llegan a quererse muchísimo, muchísimo más de como antes estaban. Podríamos decir que una crisis superada es siempre un paso hacia adelante y hacia arriba, pues lo mismo se cumple en la iglesia y eso es lo que nos cuenta el capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles, de donde ha sido tomada la primera lectura de hoy. Nos cuenta cómo, en la crisis superada, una crisis que tuvo la iglesia en sus orígenes, vino a renovarse el amor y el vigor misionero. Describir esta crisis no es difícil. Es decir, sucede que, como nos ha dicho el mismo libro de los hechos de los apóstoles en capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo cuarto, mucha gente vendía sus posesiones y ponía el dinero a disposición de los apóstoles. Seguramente lo que la gente ponía en común no era solamente dinero, ponían en común muchos otros bienes. Y eso significa que también se cumplía lo que dice el libro de los hechos de los apóstoles, es decir, que repartían a cada uno según su necesidad. Dicho sea de paso, ese es el gran criterio de la caridad cristiana. Mientras que el mundo habla de igualdad, el mensaje cristiano es muy distinto. Es más bien un mensaje de a cada uno según su necesidad. El igualitarismo termina en una cantidad de tiranías, y en una cantidad de injusticias, y en una cantidad de violencia. Es lo que encontramos, por ejemplo, en el comunismo, y es lo que también aparece con alguna frecuencia en la ideología de género. El igualitarismo no es cristiano. Lo cristiano es a cada uno según su necesidad. Teniendo eso claro, pues resulta que ese principio también yo no se estaba cumpliendo, porque algunos de los fieles cristianos que venían del mundo griego, eran de los prosélitos griegos. Es decir, gente que había nacido en el paganismo, pero que había tenido una amplia formación en las costumbres y en las escrituras de los judíos. Estos eran los prosélitos, y estos prosélitos griegos, aunque no eran circuncidados, tenían un gran respeto y una gran cercanía por el mundo, llamémoslo así, el mundo litúrgico, el mundo teológico, la concepción, la fe judía. Eran muy muy cercanos a los judíos, pero no eran circuncidados y no eran considerados miembros del pueblo de Dios. Había como esa especie de división. Por decirlo de una manera sencilla, eran en cierta forma ciudadanos de segunda categoría. No tenían todos sus papeles en orden. No tenían toda su pertenencia asegurada. Y ahí vino la injusticia. Y es que a la hora de repartir los bienes de caridad, pues se le daba muchísimo, muchísimo más a los que eran de lengua hebrea, es decir, a los propiamente judíos, mientras que a estos ciudadanos de segunda, a estos prosélitos de lengua griega, les daban poquito. Y ahí viene la crisis. Llega el momento en el que esa injusticia, injusticia porque no se está supliendo la necesidad genuina de ese grupo, llega a oídos de los apóstoles. En esas condiciones se da la crisis. Es como una división. Es como una pelea por los bienes. Es una pelea por las preferencias. Entonces, pero la crisis se supera. Se supera con la escucha, con el diálogo, con la oración. Y la solución que encuentran los apóstoles al nombrar a aquellos primeros diáconos ha quedado como una marca indeleble en la iglesia. La iglesia entera ha de ser servicio. Eso es lo que significa la palabra diaconía. La iglesia misma debe ser servicio. Pero sobre todo, la iglesia ha de mirar siempre en fidelidad a esos principios que aparecen en los orígenes, en los propios orígenes de la misma iglesia. Es decir, atender a cada uno según su necesidad. Esta fuerza del Espíritu que obra a través de los apóstoles hizo que se superara la crisis. Y por eso la frase final del texto de hoy nos llena de esperanza. La iglesia crecía, se propagaba. Cuando la crisis queda superada, cuando en la iglesia aprendemos a escucharnos, a orar juntos, a ser fieles al Espíritu, las crisis se superan y de nuevo el amor florece y la misión alcanza nuevos lugares y nuevas personas.